Quiero invitarlos para que este viernes 8 de noviembre, a partir de las 7 de la noche, vengan a su institución que los recibe con los brazos abiertos y disfruten de un momento muy especial. Tenemos invitado al comediante Mauricio Muñoz, que nos permitirá disfrutar de un show de humor sobre las escenas divertidas y las anécdotas que todos vivimos en nuestro paso por el colegio. Los estamos esperando. Por favor, inviten a sus compañeros para que puedan asistir masivamente a esta gran actividad que tenemos preparado con mucho cariño para ustedes.